Fútbol. Para muchos es mucho más que un deporte. Es una pasión, un estilo de vida, una forma de entender el mundo. Pero, ¿por qué el fútbol es tan importante en la vida de tantas personas? Hoy vamos a descubrirlo. Desde que somos pequeños, el fútbol se convierte en nuestra primera gran aventura. Un balón y un espacio libre son suficientes para crear sueños, amistades y recuerdos que nos acompañarán toda la vida. Pero el fútbol no solo es importante para los que sueñan con ser profesionales. Es una escuela de vida. Nos enseña a trabajar en equipo, a luchar por nuestros objetivos y a levantarnos después de cada caída. El fútbol también es una poderosa herramienta para unir a las personas. No importa de dónde vengas, qué idioma hables o cuál sea tu historia. Cuando el balón empieza a rodar, todos somos iguales. Todos somos parte de algo más grande. Y quizás por eso, el fútbol tiene el poder de detener el tiempo, de silenciar las diferencias y de llenar los corazones de millones alrededor del mundo con una misma emoción. Para mí, el fútbol es libertad. Es ese momento del día en que puedo olvidarme de todo lo demás y simplemente disfrutar. Es compartir, competir y también es un recordatorio de que siempre se puede mejorar. El fútbol nos enseña a soñar, a creer y sobre todo a nunca rendirnos. Y es que el fútbol es más que un simple juego. Es una expresión de nuestras emociones más profundas, de nuestra pasión y nuestro amor por la vida. Es una prueba de que, a pesar de las adversidades, siempre habrá una razón para seguir adelante, para luchar por lo que queremos. Así que, la próxima vez que veas un balón rodar, recuerda que no solo es un juego, es parte de nuestra historia, de nuestra cultura y de lo que nos hace humanos. Porque en el fútbol, como en la vida, siempre hay una segunda oportunidad, siempre hay un nuevo partido por jugar. Si el fútbol también es importante para ti, dale like, suscríbete y comparte. Este video, nos vemos en el próximo partido.